De regreso acá en Suelta a la Sopa y señores, llegó el momento. Se huele porque tiene un perfume muy pronunciado, pero una persona que tiene una lengua muy afilada, tanto así que todos los famosos tiemblan nada más de escuchar su nombre. Un crítico que ama y odia con la misma intensidad y siempre, pero siempre, tiene puesto su ojo puntiagudo en los chismes más ácidos del mundo del espectáculo. Sin más preámbulo, con nosotros, Boris Isaac Irre. ¡Pero he pensado que las cosas que pasan durante la semana, repasarlas el último día de la semana y ver qué cosas pueden ser las que me gusten, que serían Love Boris, y las que no me gusten, que serían Don't Love Boris. Oh, difícil la cosa, yo me, te cedo el espacio, porque me preocupa esto. Adelante, Boris, por favor. Me gusta muchísimo, porque es que quiero presentarte, estás muy guapo hoy con esa televisión. Oh, muchísimas gracias. Love Boris. Muy bonito, muy Love Boris. Pero la mamá de Mariana Ceoanes se nos ha sido presentada esta semana en una entrevista en el aeropuerto. Vamos a vivirlo. Es que a ella no le gusta, a ella no es muy fan de salir en la tele, la verdad. No es porque yo le diga, no, al contrario, tan hermosa estoy la más orgullosa, pero no le gusta. Jorge, no es divino. No le gusta salir en la tele y se queda durante toda la entrevista que da la hija a la televisión, hasta se le empañan los lentes a la hija. Y la mamá está ahí detrás con sus lentes de sol tan estupendas, mamá Ceoanes, y totalmente impertérrita a lo que diga la hija. Es una solución para cuando tengas problemas, padre, hija, padre, hija, padre o madre, pues te pones unos lentes de sol y dejas todo para atrás. ¿Ves la vida con color de rosa los lentes? Todo donde resbala, ahí está. Mira, mira qué maravillosa cuando de repente está ahí pensando, ¿me como un chocolate o no me como un chocolate? ¿preparo sopa de marisco? No es lo máximo. Entonces te propongo. ¿Esto sería un don't love Boris o sería un love Boris? Mamá Ceoane, bueno, yo no sé, dime tú. Mamá Ceoane, eres un love Boris. ¡Eso! ¡Esa actitud impertérrita de la vida! Bravo, bravo. Bravo para todas buenas mamás. Otro momento increíble, otro momento increíble. Cristian Castro da unas declaraciones a las que siempre nos tiene acostumbrados, pero que esta vez tuvieron un elemento nuevo. Me encantaría ser gay porque a veces, o sea, expanden tanto sus sentimientos. Y si fuéramos gay todos, pues qué bueno, mejor. ¿Cómo te gustó eso de expandir tanto sus sentimientos? Es increíble, ¿no? Expandirse siempre es bueno, ¿no? Pero lo increíble es realmente los que están detrás de Cristian Castro, cuando están oyendo eso de que seamos todos gays, expandamos todos nuestros sentimientos, las caras de incredulidad y de miedo que les entran. Sobre todo a este, al de la barbita con los lentes de sol, que sonríe y de repente busca la mirada de otro amigo como para... Dios mío, ¿pero qué está pasando? ¿A dónde vamos a llegar? ¿No te asusta? Se impacta. Entonces, te propongo, te propongo. ¿Esto es un love o don't love? Es definitivamente un don't love, Boris. ¿Cómo? Sobre todo al de la barbita con los lentes de sol. Es un don't love, Boris, porque él no se atreve a decir lo que de verdad piensa. No quiere expandir nada. Señores, hay que expandirse. No, hay que más bien apretarse. Y entonces tenemos, tenemos un tercer momento, Jorge. Tenemos un tercer momento, que es Rafael Amaya, el Señor de los Cielos. Claro. Respeta, respeta. Hombre, eso sí está bueno, de verdad, verdad. Rafael Amaya se va a cenar a un restaurante en México y sale del restaurante de esta manera como si estuviera rodando una escena del Señor de los Cielos. Está yo viendo, seguramente. Y detrás viene la amiga, la que le acompañaba, que no se sabe realmente si es una fugitiva. Una mesera, no pagó y se fue atrás. Lo volvemos a ver cómo él sale corriendo, que nadie entiende. Si ya se sabe qué es él, para qué va a salir corriendo de esa manera. Y luego ella sale así. Pero entonces te propongo yo, ¿qué es lo que importa aquí? Míralo bien, es ese señor en la puerta del restaurante. Ese hombre de camisa de cuadros, con las manos metidas en los bolsillos. ¿Qué pasa? Toda esta situación y el hombre se mantiene con la camisa y los vasos metidos en los bolsillos sin inmutarse. Nada de lo que allí está pasando. ¿Te das cuenta? Yo te propongo, ese hombre, ese ciudadano ejemplar, ese hombre que sabe hacer lo que hay que hacer cuando algo increíble está pasando al lado tuyo. ¿Qué le ponemos? Se parece a la mamá, pero yo le pongo, no sé, dime tú. Love, don't love. Por su actitud incólumea, por quedarse allí cuando todo cae alrededor, es un love body. ¡Eso! Bueno, señores. La sopa, su caña, la sopa ya.